Hola, ¿qué tal amigos del Grupo de Medios Telemicro? Miguel Ángel Arroyo Ramos desde las inmediaciones del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Moca. En este momento conversaremos con un miembro del Comité Central de esa organización política. Nos referimos a Guillermo Ferreiras. Guillermo, ¿cómo va el proceso hasta esta hora? Bien, ya el proceso lleva aproximadamente dos horas y medio. El partido, usted ve los concurridos, que ha sido la gran cantidad de dirigentes que están participando, que tienen derecho al voto como una convención de delegados, demuestra la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Ese grupo de hombres y mujeres es el que va a llevar al PLD, al Ayuntamiento de Moca con Pedro Fernández y a Abel Martínez en mayo. Lo convertiremos en el próximo presidente de la República. Ese grupo de hombres y mujeres que usted ve en la parte de atrás. El PLD es un partido fuerte, fuerte. ¿Tú crees que este proceso fortalecerá al PLD? Claro. Todo el proceso democrático fortalece a una organización política. Y en el caso del PLD, cuando tenemos una convención de delegados que son dirigentes, que no son simpatizantes nada más, sino dirigentes, que tienen la capacidad de movilizar a más personas, y entonces eso se convierte en una fortaleza en cada uno de los recintos electorales del municipio de Moca, y así mismo también en el país. Gracias a Guillermo Guerrero, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros regresamos con ustedes.